Bueno amigos, me estoy conectando porque es noticia triste, lamentable, una gran pérdida que te va a suceder, que nos toca de manera personal, directa. No solo como un compañero artista, no también como alguien que tuvimos una relación personal, una hermandad. Hay muchas anécdotas en las cuales puedo hablar con el comandante. Primero, quiero decir que Dios lo tenga a su seno, que la familia de Uralá tenga la resignación. Mamá, hijos, mujer, esposa. Y especialmente a todas las personas que conectaron por décadas a Uralá, a través de su trabajo artístico. ¿Ves? Resignación. Porque finalmente se cayó un gran, o sea que Uralá es, quiera así o no. Es un referente de la música punta. Es un referente de la música hondureña. Es un referente de la música centroamericana. ¿Quién no ha bailado con la música de los Rolá? Pero es quien no ha escuchado a Uralá, si ha escuchado a los Rolá. Y yo solo quiero hacer un tributo a Uralá, a un lugar personal como compañero artista. Y hacer una demarcación un poquito de la historia de lo que es este gran señor de la música. Nuestra, un ser humano sensible, un ser humano que realmente tiene muchas, Uralá tiene amistades por todo Estados Unidos y muchos lugares del mundo. Mucha gente que lo quiere mucho. Que lo queremos mucho, lo hemos dicho. Cuando yo entré a la, a la música, especialmente a la música popular en Honduras, Uralá ya era Uralá. Uralá ya era un hombre que realmente estaba sonado en los Rolá. Y cuando el cocinio de los Gatos Bravos, era un buen momento de la, de la música en Honduras. Especialmente los Gran Banda, los Silver Star, los Profesionales, la Cuesta Regis, los Rolán, la Banda Blanca. O sea, todas estas bandas que realmente le daban tanta alegría. O sea, que esa era una época muy, muchos jóvenes hoy no saben de lo que estoy hablando, pero. Estamos hablando de cantantes como Jorge Nuila, de Peluche, Marco Baltodano. Estamos hablando de, de, de Toño Paredes. Que estamos hablando de, de tantos cantantes que realmente, eh, hoy por hoy, eh, son íconos. Y que cuando subía en el escenario era una gran algarabía, era una tiradera, como decíamos nosotros, pero una tiradera con amor, con alegría. Eso era la música en Honduras. Cuando íbamos a, a la Satélite, a la Gran Banda, los Roland, a los Gatos Bravos. Bueno, sigo. Tengo un, un brequecito. Voy a dejar con esta foto bonita ahí con mi madre, porque finalmente hay que disfrutarlas en vivo. No sé. El comandante Ubalá es un, es un gran amigo. Yo voy a contar un poquito más de la anécdota que yo viví con él. Recuerdo los carnavales de la Seiba. No, la Satélite iba yo. Satélite decía. En la Satélite de Ubalá me decía a mí, me llamaba de, ahora este es el huirrito. Ese huirrito que dice que es famoso de los, de los, de los, de los, de los Gatos Bravos. ¿Dónde está? Que venga aquí. Lo reto aquí al escenario. Porque en aquel tiempo, pues, creo que también teníamos aquel momento con los Gatos Bravos, muy importante, muy bonito. Ubalá me llamaba en la Satélite hacia su escenario, a los Roland. Entonces, vamos a ver si este joven, o si este señor que está aquí. La gente, y así, retando a la gente en la Satélite. Yo me ponía, yo en aquel tiempo bailaba como un resortido, ¿no? O sea, que yo era un flaquito que, que bailaba como un loco. Que bailaba, pero que bailaba. O sea, que hoy ya la gente no, no suda la camiseta como la sudábamos antes. O sea, con respeto a todos los compañeros que siguen trabajando hoy. Eran sudadas las que pegábamos. Entonces, Ubalá me subía al escenario y me decía. Aurelio. Primero los, los jóvenes. No, primero los mayores. Ok. Me bailaba yo primero. A que daba aquellas vueltas, a aquellos quiebres y todo lo demás. Decía. Ah. Bueno, la gente me respondía. Y Ubalá decía, pues solo hacía dos pasitos así. Ra, 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 ra. Gente. Ah, Ubalá. Él me decía a mí. Él decía después. Este cipote lo que no sabe es que el gallo viejo con el ala mata. Gallo viejo con el ala mata. Eso decía Ubalá en el escenario. Pero estábamos tocando esto. Tengo eso en mi cabeza, pues. Entonces, yo pienso que, y tuve un aprendizaje con eso. Yo pienso que la experiencia y el cariño que la gente, uno puede conseguir con la gente, es a través de los años. Es a través de los años. Es a través de ir cultivando poco a poco a ese público que lo termina amando a uno. O sea, Ubalá, independientemente de sus errores, de sus efectos, mucha gente lo ama. O sea, que a Ubalá lo amamos. Por todo lo que realmente, por todas sus locuras, por todo su talento, por todas las cosas bonitas que él transmitía a través del escenario. Y yo, hoy, me siento muy orgulloso de haber formado parte de la vida de Ubalá. Aunque sea aquí en momentos alegres, de momentos de compartir en los descansos después de cada ser. Porque finalmente nunca fuimos compañeros de orquesta, pero sí fuimos compañeros de gremio. Y por lo cual, yo quiero que lo recordemos bonito. Todos los que conocemos a Ubalá, que lo recordemos bonito. Porque Ubalá nos dio demasiadas cosas, de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos como mireños, como centroamericanos. Y como las personas que compartimos con Ubalá. Yo sé que hay mucha gente ahí que lo quiere muchísimo y que para mí lo va a seguir recordando bien. Y a los Roland, pues, hay un montón de retos para ahí, para la orquesta Roland. Porque finalmente conseguir un Ubalá está en chino. Porque Ubalá es Ubalá, el comandante Ubalá. Ubalá es irreplazable. Y yo sé que seguramente surgirán nuevos talentos. Pero a Ubalá lo despedimos, lo veremos en otra vida. Yo continuaré después del comandante de repente. Pero igual queremos honrar su legado. Queremos honrar todo el trabajo que dio, todo el abandono que le dio a su familia. Y todo el sacrificio que hizo para sobrevivir. Esta industria tan difícil que es la música. Y vamos a mencionarlo. Porque Ubalá no tenía una vida onerosa. Él luchaba día a día como cualquier luchador. Y eso es importante recatarlo. Que los músicos somos, siempre lo he dicho, somos embajadores a donores. Que mantenemos una cultura y una tradición musical en Honduras. Que con las dificultades que hay. Tenemos que vivir con eso. Familia de Ubalá, que es mi familia también. Familia de los artistas. Honduras, los músicos hondureños. Citámonos alegres por la vida de Ubalá. Los garíferos no celebramos la muerte, celebramos la vida. Y Ubalá pasa a ser un ancestro. Al cual lo vamos a recordar. Y que nos va a proteger, nos va a seguir alimentando. A muchos. Aquí en esta tierra. Para que realmente sigamos haciendo lo que Ubalá amaba a hacer. Un abrazo fuerte a la familia. Extensiva. Extensiva. La familia de sangre y la familia extensiva de Ubalá. Un abrazo fuerte de condolencia. Y que sepan que su servidor reconoce el trabajo de Ubalá. Y le hago un tremendo tributo a todo ese aporte que nos dio en vida. Pero que a partir de su muerte también no queden sus hijos desamparados. Espero que la familia Roland tome en cuenta de repente este hecho de tantos años de entrega de Ubalá. A la familia Roland que ha sido parte de su familia. Y que pues también pueda honrarlo a través de sus hijos. A través de su familia. Y que realmente pueda ser partícipe también de este abrazo fuerte. Y yo. Esta no es condolencia solamente para las familias de sangre de Ubalá también a los Roland. Porque finalmente. Ahí tiene compañeros hermanos que compartió. Por mucho tiempo. Y los amigos de Roland. O sea los compañeros de Roland eran como hermanos. Como Ubalá. Ubalá es hermano. De estos todos son músicos. Y don Ricardo. Y atila. O independiente de que nos peleemos. De repente de vez en cuando. Ya sus hijos son también hermanos de este comandante. Yo creo que un abrazo para todos. Y realmente que Dios me los bendiga. Y que Ubalá descanse en paz. Y que tenga una reconciliación con Dios. Y que le dé. Y lo reciba. En su seno. Por siempre. Hasta pronto comandante Ubalá. No está tiquitá tiquitá. La yuca. Punta machete. Punta pistola. No te vayas. Visa para rebanes. Pan de coco. Solo los dos. Infinidad. Vamos a ver. El comandante Ubalá para todo progreso. Uy. Y eso es que. Como que no me cuadró mucho. Que cuántos bailaron. Cuántos gozaron. Y sigue. Cuántos van a seguir. Eso. Cuántos van a seguir gozando. Porque todavía estoy vivo. Hay vida. Y seguimos siempre. Rolantizando el mundo. Porque los Rolantizan. Y se dirán siempre. Mientras jugó a la sida. Un.